Música 348 graduandos de las distintas facultades de la Universidad de Piura recibieron el sábado 29 de mayo las becas que los reconoce como bachilleres de esta casa de estudios. La ceremonia realizada en el prosenio del Campus Piura se inició con el desfile de las autoridades académicas quienes vistieron vestes para esta ocasión. Esta semana, 216 alumnos recibirán esta misma distinción en Campus Lima. Durante su discurso, la directora de estudios Magíster, Irene Alvarado, instó a los graduandos a defender la verdad y a buscarla siempre en su desempeño profesional y personal. Todos y cada uno de ustedes, estimados graduandos y graduandas, deben defender la verdad siempre, en donde estén, sin importar las circunstancias. La búsqueda y la defensa de la verdad no son tareas exclusivas de los comunicadores, juristas o teólogos y religiosos. La búsqueda de la verdad es tarea de todos. Encontrar y defender la verdad es, pues, una gran responsabilidad que ustedes deben tener en su desempeño profesional y personal. La magíster también destacó que, más que el éxito, es importante el prestigio profesional. Deberán considerar que lo importante no es el éxito, aunque será muy bueno que lo logren, sino el prestigio profesional. Este prestigio se alimenta de horas de esfuerzo, de sacrificio cotidiano, de formación académica y humana permanentes, de afán de servicio, de iniciativa y creatividad, de buenas decisiones, de calidad humana, de rigor intelectual y de exigencia hacia uno mismo en primer lugar. Por su parte, el vicerrector de Campus Lima, doctor Sergio Valareso, recordó a los bachilleres que el mercado laboral espera de ellos, sobre todo, solvencia moral en sus decisiones. Recuerden que el mercado laboral espera de ustedes competencia profesional y técnica, pero sobre todo, solvencia moral en sus decisiones, las cuales deberán tener siempre a la persona como eje y fin de toda acción, siendo coherentes con los valores que ustedes han sabido desarrollar desde sus hogares y que en la universidad hemos tratado de potenciar. Valareso reiteró que no tengan miedo de soñar y de luchar por sus metas. Los sueños son posibles de alcanzar a punta de cosas pequeñas. Hay que buscar la perfección de los detalles por minúsculos que parezcan. El éxito lo alcanzarán con el trabajo bien realizado, siempre tratando de ahorrarle esfuerzo innecesario al otro, demostrando verdadero afán de servicio, para servir, servir. El vicerrector, junto al decano de cada facultad, impusieron las insignias académicas a los alumnos de las facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas y Empresariales, Comunicación, Derecho, Ciencias de Humanidades, Educación y Escuela Tecnológica Superior, que han obtenido el título de bachilleres y programadores respectivamente durante el año académico 2009. Asimismo, la magíster Mela Salazar de Velarde, decana de la Facultad de Comunicación, entregó los diplomas de la mención en Comunicaciones de Marketing a 10 alumnos de dicha facultad. Luego de este acto, la bachiller representante de los graduandos, Juliana Yauce Ontaneda, dirigió unas palabras a sus compañeros. Enamorémonos del trabajo que realizamos, o mejor aún, busquemos un trabajo del cual podamos enamorarnos realmente, uno que no dejaríamos, incluso si alguien nos pagase el doble por hacer otra cosa. Si lo encontramos, debemos estar seguros de que el éxito y la felicidad vendrán juntos en una caja de regalo. Finalmente, solo me resta decirles, lo logramos. Hoy ni nos graduamos. Hay un mundo afuera que nos está esperando. Así que ánimo, ánimo y a luchar como hasta ahora. Y dar todo lo que esté en nuestras manos para demostrar que somos de la Universidad de Piura. Ahora ya todo depende únicamente de nosotros. El éxito, señores, es de aquellos que sueñan, que no se rinden y que se apasionan en lo que hacen. Felicitarlos, felicitarlos y decirles que sus profesores estamos orgullosos. Yo conversaba con varios de ellos, de distintas facultades, antes de la ceremonia, y la mayor parte de ellos ya están colocados. Saben lo que tienen que hacer, saben que el mercado laboral y el Perú espera personas capaces de hacer la diferencia, capaces de aportar un trabajo bien hecho para el cual ellos han sido formados. Ahorita estoy en una oficina de control de medios de la agencia de publicidad Mayo. Es un montón de cosas haber estudiado acá. Aparte de que aprendes lo que es tu carrera, lo más importante para mí fue conocer grandes personas. No solamente amigos, sino profesores, que estimo mucho. Un gran honor, porque es una gran universidad, porque no solo te educan profesionalmente, sino que además te forman como persona. Su mismo lema dice, mejores profesionales, mejores personas. Y contentísima, porque sé que la educación que he recibido voy a poderla reflejar en mi trabajo. Desde que ingresamos, la formación humanística se siente mucho, a diferencia de otras universidades, de otros profesionales con los que uno tiene contacto en el día a día, en el trabajo. Y la formación cristiana también se resalta mucho en esa universidad. Y ahora estoy laburando ya en Trujillo y continuar. Lo que viene el próximo año es el título, que a ver si Dios quiere este año lo obtengo. Y seguir adelante con todo el desarrollo profesional que me espera. Para mí ha tenido mucho significado, porque es una universidad de mucho prestigio. Y a partir de ahora va a ser mi alma mater, aparte de que me han formado muy bien, no solamente profesionalmente, sino como persona. Bueno, actualmente estoy trabajando y la verdad que todo lo que he recopilado en las aulas universitarias las estoy, de una u otra forma, proyectando en mi actual trabajo. Yo creo que la palabra que lo define es que es un profesional confiable. Yo creo que es lo más lindo, lo más bonito que se puede decir de un profesional en el que puede confiar una empresa en él. Ha sido todo un reto, muy difícil académicamente, pero creo que con mucho empeño y sacrificio todo se puede lograr. Ahorita llevo tres meses en una consultora de compra y venta de empresas. Es muy importante hacerles ver a las empresas lo que es importante la comunicación y que tiene consecuencias tanto en los diferentes públicos a los que se dirigen. ¡Gracias!